Muchísima suerte. Gracias. Tengo mucha esperanza. ¿En serio? Gracias. Qué suerte. Gracias. Tengo mucha esperanza. Hola linda. ¿Vos sos Camila? Como mi hija. ¿Te animás? Me voy a comprar algo acá. Lo vi ahí. ¿Es o no? ¿Cómo no lo vas a ver a esto? Mirá. Estoy enamorada. Estoy enamorada. Ahí estamos. Nos están haciendo el trabajo espectacular. Gracias por haber aparecido en el país. No, no, no. Es un fenómeno. Te digo la verdad. Yo lo hago porque ustedes quieren dar la pelea. Gracias por parar el auto, para saludarnos. La tía. La tía. La tía. Estamos diciendo... Dos. Uno. Vamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien!